Una vez más, los pequeños de Santander pedalearon en busca de figuración. En el V Festival de Escuelas de Ciclismo organizado por la Liga Santanderiana de este deporte, todos los pequeños acudieron a la cita. Desde muy niño hasta edad de los 18, 20 años, durante este fin de semana, igualmente va a estar recorriendo la carrera 27 cercana a nuestra recreovía, lo que queremos es incentivar esta disciplina deportiva. En el evento participaron 147 pedalistas provenientes de municipios como Charalá, Sabana de Torres, Puerto Guilches, San Gil, Barichara, Barranca Bermeja y algunos provenientes de Puerto Berrío. Con un grupo muy numeroso de niños de diferentes regiones del departamento de Santander que han venido a participar, incluso tenemos corredores del departamento de Antioquia. La próxima cita será en Barichara, donde realizarán un festival de escuelas más, esto con el único objetivo de explorar y buscar nuevos talentos.